hola en este vídeo vamos a hacer esta pulsera de gomitas llamada escamas de monstruo o monster flakes pero esta vez vamos a hacerla con dos tenedores para hacerla he utilizado gomitas blancas amarillas verdes naranjas rojas moradas y azules pero podéis utilizar otros colores es una pulsera dos en uno porque por un lado tiene esta forma y si le damos la vuelta tiene esta otra por lo tanto son dos pulseras en una voy a empezar poniendo una gomita blanca en esta punta del tenedor la giro y la engancho en esta otra punta y sin soltarla la vuelvo a girar y la enganchó en estas dos puntas del otro tenedor giro los tenedores y enganchó una gomita amarilla en esta punta la giro la engancho en esta otra y sin soltarla la vuelvo a girar y con el gancho voy a sacar la gomita de abajo la enganchó en esta otra y sin soltarla la enganchó en estas dos puntas del otro tenedor y con el gancho voy a sacar la gomita de abajo y con el gancho voy a sacar la gomita de abajo giro los tenedores y sacó la gomita de abajo pongo una verde en esta punta la enganchó en esta otra y en estas dos puntas del otro tenedor y sacó la gomita de abajo giro los tenedores y sacó la de abajo pongo una blanca en esta punta la enganchó en esta otra y en las dos de atrás y sacó la gomita de abajo de este tenedor y del otro pongo una gomita azul en esta punta la enganchó en esta otra y en las dos de atrás sacó la gomita de abajo de este tenedor y del otro ahora pongo una blanca en esta punta la enganchó en esta otra y en las dos del otro tenedor sacó la gomita de abajo y pongo una morada en esta punta la enganchó en esta otra y en las dos puntas del medio del otro tenedor y vuelvo a poner una blanca en esta punta la enganchó en esta otra y en las dos del otro tenedor sacó la gomita de abajo y sacó la gomita de abajo de este tenedor pongo una roja en esta punta la enganchó en esta otra y en las dos del otro tenedor sacó la gomita de abajo pongo una blanca en esta punta la enganchó en esta otra y en las dos puntas del otro tenedor sacamos la gomita de abajo giramos los tenedores y sacamos la de abajo pongo una naranja en esta punta la enganchó en esta otra y en las dos de atrás sacó la gomita de abajo y vuelvo a poner una gomita blanca en esta punta la enganchó en esta otra y en las dos puntas del medio del otro tenedor sacó la gomita de abajo y vuelvo al primer color el amarillo y a partir de aquí seguís haciendo vosotros la pulsera son siempre los mismos pasos y una vez que tenemos hecha la pulsera vamos a cerrarla vamos a sacar la gomita de abajo giramos los tenedores y sacamos la de abajo las gomitas que están en el tenedor de atrás las vamos a enganchar en el tenedor de adelante y ahora vamos a sacar las gomitas de abajo sacamos esta gomita y la enganchamos en las dos puntas del medio y en estas dos puntas sacamos la gomita de abajo enganchamos las gomitas que nos quedan y las sacamos del tenedor las estiramos y las ponemos el cierre y en el otro extremo de la pulsera estiramos estas gomitas y las ponemos el otro extremo del cierre ya tenemos la pulsera cerrada y este es el resultado os mando un saludo a todos en especial a si os ha gustado las redes sociales y hasta el próximo vídeo